The Mickey Power Ice Dream ¡The Mickey Power! ¡Yay, lagartijamos! Bienvenidos de nuevo Espero que estéis preparados para el vídeo de hoy Porque va a ser un vídeo de estos De cagarse en los pantalones Ya está aquí preparada la demo de Loudlast Dos lagartijamos, así que no me voy a entretener Voy a darle caña y a disfrutarla juntos Vamos allá Madre mía, en inglés, ¿qué pasa? Que me quieres matar ya antes de empezar a jugar Venga, vale Bienvenido a la demo de Outlast 2 Tú eres Blake Langerman Un cámara que trabaja con su esposa Lynn Los dos... Los dos sois investigadores Investigadores, supongo que serán investigadores To take risk Willing to take risk Que asumirían riesgos Que asumen riesgos And dig deep Que cavan profundo Que asumirían riesgos y llegarían profundo Supongo que llegarían hasta lo profundo De... De las historias Que nadie más tocaría Que nadie más se atrevería a tocar Tú estás siguiendo una serie de... Bueno, el Trail of Clues Pistas Que empiezan con el... Simmingly No tengo ninguna idea Con el imposible asesinato de una mujer... Eh... Una mujer Embarazada Conocida como Jane Doe La investigación Te lleva a... Kilómetros Dentro del Arizona Desert Tu edad Nesudip Da no one life Da de corrupción profunda Al igual Venga, vale Vamos a darle Calla a la garganta Mi inglés es que no... No es lo suyo Bueno, y encima Si lo ponen tan rápido Ya me has liado Ya, entonces Sí que... ¡Bú! Venga, dos semanas Ego Eso es... ¡Joder! Adiós, que movida Cómo empieza la... La historia, ¿no? Empieza con que tienen un accidente de avión O algo, porque Parece como que se van a matar O algo Aún las dos Venga, vale Vamos a darle caña A lagartijamos Vale, mira Tenía muchas ganas de probar esta demo, ¿eh? Tenía muchísimas ganas de probarla Vamos allá ¡Lin! Pero no se ve nada ¡Lin! Está diciendo Lin Vale, o sea que Este soy Este soy yo, ¿no? Blake Langerman Yo soy el cámara El investigador Y estoy buscando a mi mujer Por lo visto Si la está llamando Es que no... Vale, ya me puedo mover Póntela ya, macho Que me estoy mareando Venga, vale Perfecto Venga, hay luna llena Qué buen rollo Ahí tenemos nuestra cámara Sí, señor Vale Vale, de momento No estoy haciendo nada Vale, ahora sí Vale, esto es para la visión nocturna Zoom Con... Con... Con R2 ¿Ha dicho? A ver ¿Cuál es el zoom? Ahí va Que me quedo sin batería Vale, vale, vale Hostia, qué movida ¿Sabes? Vale, ya Ya he cargado Vale, perfecto La dartijamos Bueno, vamos a quitarnos la cámara Vamos a ir así En plan... Davuti Por ahí había un... ¡Un cuervus! Vale, con esto ¿Qué puedo hacer? Saltar Venga, perfecto Madre mía, chacho Madre mía Venga, vale Vamos a pasar aquí ¿Cómo que tú, Noc? Yo no quiero llamar a la puerta O sea ¿Qué me estás contando? Vale Vale, está cerrada No se puede pasar Las ventanas no se pueden abrir Vale, pues tenemos que seguir para adelante La dartijambers Vamos a seguir para adelante De hecho, allí se ve una luz Bueno Bueno, mal asunto Mira, ya hay más luces Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Me cago en la madre que me parió Vale, ponga Que te calles Que te calles No hables No hables, oh gilipollas Vale, que no se ve nada Que tengo que llevar la cámara sí o sí Porque no veo nada Madre mía Pues esto no me hace ni puta gracia ¿Sabes? Dios Una batería Vale Para seguir grabando, ¿no? Aquí no hay nada más Estoy por cerrar aquí Por si acaso Dios Hay gente dentro Me estás queriendo decir Que hay gente dentro, ¿no? Venga, vale Yo me piro de aquí Tronco Anda Hola, compañero ¿Tú que eres bueno o malo? ¿Perdona? ¿Perdona? Mierda Se acaba otra vez la puta batería, tío Venga, vale Vamos a seguir hacia adelante Muñequitas No sé por qué Pero tío ¿Qué es esta puta gente? Madre mía Jodas Vale, mira Por ahí se oye Por ahí se oyen gritos y tal Y esas mierdas Pero Cago en tu puta madre Vale, vale, vale Que se pira Que se pira Se pira O sea que yo puedo ir Para adelante, ¿no? Pero se oye por allí Se oye por allí ¿Qué? Esa que es mi mujer Es mi mujer La que está gritando Pero por aquí no puedo entrar Claro Dice Si corres demasiado Puedes cansarte No Se jodió, madre Venga Abridme la puerta Cabrones ¿Por qué cojones Tiene que llamar antes A las puertas Antes de abrirlas Tan educado eres Desgraciado Anda Que me puedo esconder Dentro de los armarios Tío fuerte Venga, vale Aquí no hay nada ¿Eso es una batería? ¿Eh? Sí Es una batería Tu open windows Me cago en la madre Que me madre Claro Los gráficos La verdad que No son muy envidiables Evidentemente Pero claro Es la demo Está claro Más gente Hay por ahí Andando Madre mía Tío O sea No tienes otra cosa Que hacer Que ponerse a andar Por ahí Por los sitios Este está chapado No hay nada Yo me puedo ir Por aquí Ya Buah Espera Espera Vale Que sí Que ya te he escuchado Que se me está gastando La batería Hijo mío Madre mía Que pesado eres Pues nada Tú verás ¿Por qué está todo lleno cruces tío? Que mal rollo Satanás Ala Venga De puta madre Venga Ya recargo La batería Ya No te preocupes Vale Cojonudo Me voy a A las catacumbres Aquí A tope Di que sí ¿Y aquí no se ve nada? Sí se ve Sí Es una cuna Tío Venga ya En serio Son nenes Tío Son niños Son bebés Vale Vale Madre mía Para investigar el pozo Estás que te Venga va Uy me cago en la puta madre Vale Que ahora estoy En el pozo este Y ya no me puedo Salir de aquí Tengo que ir por aquí Por narices Dios Jesús Toma lao La hiper lengua Esa Joder Hostia No se ve nada Vale Vale Dios Que lento Que vas Tío Vas super lento Colega O sea Tienes que intentar Moverte un poco Más rápido Hermoso mío Que se nos va a gastar La batería Y no vamos a poder Salir del pozo Pero que puto sentido Tiene esto Mira más baterías Venga más baterías Onda Mira risas Maléficas De esas que me gustan A mi tanto Vale A mi me ha parecido Ver algo Cuando he salido De la esta Y me ha parecido Que se iba para acá Pero Ahora que es para atrás Me cago en mi puta madre Me cago en todo Ahí va Hay fenómenos extraños ¿Qué es esto? Una caja de música Venga vale Coño que es mi puta sombra O no es mi sombra Me estoy acojonando O sea Me están entrando Unos escalofríos Ahora mismo Me cago en tu puta madre Tío Déjame en paz Dejame en paz Ver gracia Mierda Que me estoy quedando Otra vez sin batería Me lo estás diciendo En serio Y por aquí no puedo ir A ningún lado Tampoco Ahora Ahí va Que no puedo volver Aquí no puedo pasar Esto es para esconderse Para esconderme ¿De quién? Me cago en su puta madre Tío Me cago en su puta madre ¿Alguien me puede decir ¿Para dónde cojones tengo que ir? Andala Hostia Joder Con los bichos Esos ajerosos Raros Tío Y extraños Me cago en su puta madre Venga vale Se supone que es para asomarse Y tal Para ir asomándote A los sitios Venga vamos Corre cabrón Venga tío ¿En serio? Me estoy poniendo otra vez De los pelos de punta Voy a pasar por aquí Así en plan Oh 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 Dios Pero si estoy en otro puto sitio Ahora Pero que está pasando En este puto juego De mierda ¿Quién me estás contando Tío? Dios Vale vale Me piro Me piro Vale me piro Me piro In the night Pero me lo están diciendo En serio Pero seréis cabrones Hijos de puta Dejadme en paz Dejadme tranquilo Cabrones Dios Para donde voy Por aquí Venga Oh No No puedo salir Vienen a por mí Vienen a por mí No me van a dejar en paz Hasta que no me casen Los cabrones Vale ¿Por aquí puedo salir o algo o qué? Tío ¿Qué manera tienes de correr más rara? Macho Me vas moviendo la cámara Para todos lados Por aquí no se puede salir A ningún sitio Joder Estoy atrapado Venga ya tío Dios No me lo puedo creer Lagartijambos Madre mía No sé dónde tengo que ir Y encima los tíos Es que Saben Dónde estoy En todo momento Los desgraciados Que tendré que volver Para adentro Ahí hay otro Ahí hay otro Por aquí no es Sí Mira Por aquí puedo salir Uy Dios 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 Me cago en la puter Venga vale Ya me he escapado Me he escapado Yo cuando Cuando te caes Y todas esas mierdas Es porque estás escapando No No me he escapado No me he escapado No Dios Dios Me han reventado Los hígados Y ya se ha acabado La demo En serio No me lo puedo creer Ya se ha acabado Dios Que demo Más cortita Lagartijambos Bueno pues nada Lo vamos a dejar Aquí Lagartijambos Muchas gracias Por haber estado conmigo Me gustaría Que me dejarais En los comentarios Si queréis Porque el juego Saldrá dentro de Un mes Dos mesecitos No sé La verdad es que No sé cuando sale Creo que para enero Para febrero Me gustaría que me dejáis En los comentarios Si queréis Que traiga Que lo traiga Al canal Vale Así que nada Muchas gracias Por haber estado conmigo Y nos vemos Próximamente Con más vídeos Subulentos